compañera Natalia no se va a poder conectar porque no tiene internet si vi que me escribió la chiquilla ¿y eso qué le pasó? no sé es que donde ella vive casi siempre le falla el internet desde que comenzaron las clases virtuales siempre ha tenido ese problema ok vale no hay ningún problema igual ahí queda la grabación o si algo después tú le das una manito ¿bueno? bueno sí señor, muchas gracias no, con gusto hola Laura Camila, ¿cómo estás? buenas tardes hola profe sí señor, ¿y usted? muy bien, ¿cómo va el deporte? ¿a pelo? no he salido profe ¿no he salido a montar? no ¿y entonces? gracias gracias que he estado como descuidado ¿vos montas ruta o mountain bike? no pues a veces en ruta a veces nos metemos por ahí en el monte y todo eso bueno no a retomarlo a dejarlo enfriar el lunes el lunes vamos a salir con con Laura a recorrer todo wow Laurita se va a montar Laura Tatiana se va a montar en la bici también se anotó sí señor aprovechando que que tenemos un trabajo y pues nos toca ir por allá a lugares que son lejitos y caminando no nos dan los pies entonces pues le dije a mi compañera que nos fuéramos en ciclo esta Laura Camila es un de alto rendimiento tienes que entrenar duro para darle la talla ¿no? o tú también montas pues sí señor yo también monto de pronto no tan seguido como aquí a mi amiguita pero sí no sé si ella me puede alcanzar el paso wow eso ya es un reto súper mandan fotos más físico que yo mandan fotos pues a ver cómo les fue en el recorrido para la próxima tienen una foto a ver cómo les fue ¿listo? va a ver el próximo es tu próximo chévere chévere hola Mateo buenas tardes ¿cómo estás? buenas tardes ¿qué ha habido? ¿cómo sigue todo? ¿cómo sigues? bien señor todo bien acá normal ¿full conectado? ¿todo bien? sí señor todo bien bueno chévere bienvenido me alegra saludarte gracias hola hola Andrea Natalia ¿cómo te ha ido? bienvenida hola ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? ¿todo bien? ¿vos? ¿cómo andas? bien ¿cómo están todos en casa? muy bien profe muy bien chévere me alegra saludarte hola Natalia Andrea ¿cómo estás? hola profe muy bien ¿y usted? ¿todo bien? ¿vos? ¿cómo andas? ¿cómo va todo? bien profe bueno me alegra que todo vaya bien bienvenidos ¿alguien sabe algo de un chiquillo que se llamaba Ricardo que también veía la clase con nosotros ¿él se retiró? Ricardo ya les digo ¿cómo es el apellido? ¿cómo es el apellido? Ricardo 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 Huertas Rodríguez Ricardo Ricardo Huertas ¿lo conoce alguien? nada negativo no no es compañero usted no va no va al mismo nivel él estaba en otro nivel no sí señor sí yo creo que todos ahí entró por fin es que llevaba días sin conectarse a clases entonces no sabíamos nada de él uy pero días días yo compañero estábamos hablando de vos Ricardo bienvenido ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? no no mucho profe se te extraña por acá vos uno de los más pilos de los que más participa ¿qué ha pasado? ¿alguna dificultad? ¿algún problema? ¿alguna dificultad? ¿me escuchas Ricardo? señor profe te preguntaba que si has tenido alguna dificultad o algún problema que días que no te veíamos no profe pero ok bueno este muchacho Ronald Santiago este tampoco viene por ahí a veces Heider que es el socio de Dani también viene a veces y Dani se me salió Dani Valentín listo chicos bueno bienvenidos un gusto saludarlos me alegra que todos estén bien aunque no lo crean los problemas que tienen y que cada uno tenemos yo sé que a veces son duros para en la medida de cada quien pero yo no soy consejero sentimental ni psicólogo ni nada de eso pero digamos que tengo un poquito más de años que ustedes y tengo un poquito más de de canas y me ha tocado vivir más cosas y lo que sí les puedo decir es que a veces uno se amarga la vida por tonterías a veces uno permite que cosas que son solucionables o que son relativamente llevaderas le amarguen la vida y después se da cuenta que perdió tiempo y que le dedicó más energía de la que tenía que haberle dedicado a X o Y cosa y de pronto perdió la oportunidad de compartir con su gente o de disfrutar el momento entonces solo un consejo no se amarguen la vida por tonterías miren lo que se puede solucionar solucionen lo que no se puede solucionar pues no pierdan energía y traten de estar tranquilos y de hacer lo que les gusta y lo que conviene simplemente unas palabras de alguien que ya tiene un poquito más de experiencia que ustedes ¿cómo les fue con la actividad? ¿cómo les fue con el jurgo de problemas que puso el cucho hace ocho días que nos llenó nos llenó este man ¿cierto? ¿cómo les fue? ¿fácil o difícil? ¿un chicharrón o cómo les fue? más o menos profe ahí entre difícil y no difícil se me hizo fácil ¿tuvo fácil Laura Tatiana? sí señor ok ¿qué dice Andrés Felipe? ¿fácil o difícil? ni fácil ni difícil ahí más o menos profe no es que no los entendía pero después ahí ya los entendí rápido y los hice chévere ¿qué opina Mateo? ¿cómo lo viste? ¿cómo te pareció? pues algunos fácil hubo otros que sí me complique un poquito pero bien bueno listo entonces la idea es que en la clase de hoy vamos a dedicar tiempo necesito escucharlos yo la clase pasada hablé yo toda la clase explicando todo el tema necesito escucharlos porque necesito tomar su sustentación o por lo menos lo que tienen planteado o lo que han hecho para poder sacar el complemento de la nota de este 24% para esta nota vamos a tomar tanto el taller que enviaron como la sustentación para poder colocarles la nota entonces necesito que participe necesito escucharlos entonces para eso fue que se dejaron la idea es que hoy íbamos a trabajar tres grupitos de ejercicios que eran de los temas que habíamos visto yo les coloqué la fotografía ahí en en Teams entonces eran los primeros eran relacionados bueno todo era relacionado con el tema de matrices entonces está todo lo que era la página 19 10 ejercicios la página 34 8 ejercicios y en la página 49 10 ejercicios la idea era que trabajaran en parejas entiendo que hay unos que no se conocen o que no tienen muchos amigos entonces trabajaron solos no hay ningún problema eso para mí no tiene relevancia aquí dice que lo hicieran en parejas porque obviamente cuando uno está entre dos se le recuesta al amigo no mentiras simplemente discute y se da cuenta si tiene algún error o lo que dicen que dos cabezas piensan más que una pues yo sí creo en eso pero no es que piensen más sino que probablemente se pueden detectar los errores se puede detectar en caso de que haya fallas o exista algo mal planteado entonces arranquemos arranquemos con los primeros ejercicios Mateo ¿te animas? miramos los primeros ejercicios se lanza necesito que que me sustenten lo que hicieron o sea que que expliquen lo que trabajaron ya sea que esté bien o ya sea que esté mal para poder complementar la nota porque si no me quedo únicamente con la nota de lo que hicieron por escrito y pues esa nota pues va a ser más bajita que si lo que si que si sustentan y muestran lo que trabajaron entonces eh ¿te lanza Dios Mateo o no? Profe yo me lanzo para la página treinta y treinta y cuatro punto seis en la parte porque pues fueron como esos primeros puntos estaban fáciles si quiere puedo decirlos yo pues por eso es que de acuerdo Laura Tatiana pues como están fáciles se lo está dando al viejo Mateo para que se animara pero no quiso entonces a ver espérate a ver porque yo sé que ustedes hicieron los ejercicios mucho más complejos ¿qué dice Andrea Natalia? ¿cómo te fue con los primeros ejercicios? Profe Ay ma Profe pues bien hay algunos que no los entendía entonces le decía a Catibes si podría explicarme y ya pero fueron poquitas que no que no no los entendía profe pero ya pensé de que me los explicaron ya Sí Laura Tatiana es muy pila bueno acá hay varia gente muy inteligente pero ella es muy muy proactiva ustedes son un grupo chévere la vez pasada me pidieron un consejo y yo les dije que el mejor grupo que yo tenía a cargo en este momento eran ustedes y eso que no gastan nada pero bueno entonces ¿te lanzas con los primeros? Bueno Profe hágale pues Andrea Natalia ¿no? Gracias. 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 Ok, entonces espérame, ya lo proyecto, ya lo busco. Listo. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla, muchachos. Bueno, y ahí pueden ver mi computador, pueden ver mi pantalla. Sí, señor, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, esto estaba relativamente sencillo. Entonces, serán dadas las matrices, muy ordenada, Andrea. Está muy chévere, muy organizado el trabajo. Entonces, era simplemente identificar los valores que estaban dentro de cada una de las matrices. Acá hay una matriz columna y la otra es una dos por tres y la otra también es una dos por tres. Entonces, únicamente lo que hiciste fue identificar cada uno de los términos. ¿Sí? ¿De acuerdo, Andrea? Sí, profe. Sí, eso me quedé de los ejemplos que estaban en el libro. Entonces, bueno, donde se nos ponen los trabajos, me estaba yendo todo de los ejemplos. Listo, perfecto. Entonces, ¿cuál es la regla ahí? Que cuando yo hablo de A22 o A23, el primer número, ¿a qué corresponde el segundo número a qué corresponde? ¿El primer número de la columna? ¿Andrea? Señor. ¿El primer número de la columna o de la fila? Ahí, Andrea. El primer número de la fila. Muy bien, correcto. Entonces, digamos que esto no tiene misterio. Aquí lo que hace es que coloca dos por tres. Es simplemente identificar. Listo. Muy bien. Ahora, en el punto, ¿hay alguien que tenga alguna duda con esto? Que tenga algo, alguna inquietud todavía de los otros chicos? ¿O está bien? Está claro. Recuerden que las... Adelante. Ah, pero está claro. Listo. Bien. Recuerden que las matrices se nombran con las letras mayúsculas y ya lo que está al interior ya lleva la letra de la misma matriz mayúscula, pero la llevan de la misma matriz, pero la llevan en minúscula, el primer numerito de la fila, el segundo de la columna. En el punto dos, ¿cómo lo planteaste, Andrea? Profe, yo al principio me había confundido en eso. Yo le había dicho a Cative y a Tatiana que me podrían explicar. Bueno, y Cative me explicó y ahí le entendí. Entonces, ella me había... Bueno, ahí lo que me explicó fue que había que buscarle al número, bueno, A y a B, de terminarles un número, pero entonces, bueno, ahí al ladito tenía que darme, digamos, A más B, pues tenía que darme 4 y A menos B, pues tenía que darme 2. Entonces tenía que buscar un número que restado me diera el 2 y un número que sumado me diera 4. Correcto. Entonces, pues ahí busqué ya el número y ya... ¿Qué es lo que tienes aquí abajo apuntado? ¿Sí? Sí, señor. O sea que para ti A vale 3, B vale 1, C vale 8 y D vale 2. ¿Estamos de acuerdo con esa respuesta, los otros chicos? Sí, profe. Sí, profe. Hay una manera... ¿Y cómo lo hiciste? ¿El puro tanteo, ensayo y error, Andrea? ¿O lo calculaste de alguna manera? No, profe. Fui mirando cuáles me daban. Ok, ensayo y error. Listo, ¿tienes la página siguiente? ¿La página que sigue? ¿Los ejercicios que siguen? Sí, señor. Sí, me voy a llenar la coloca. Sí, me voy a llenar la coloca. Sí, me voy a llenar la coloca. Listo. Listo. Aquí ya está llegando. Listo. Muy bien. Entonces aquí dice que... Ah, bueno, el otro era lo mismo, ¿no? Determine a más 2b menos 2a. Entonces aquí lo que están haciendo, cuando tienen a la izquierda un número, un valor, lo que hacen es que lo multiplican por ese valor, ¿no? Así que sería un... Ahora se me olvidó. ¿Cómo se llama el número? Vectorial. Y... No puede ser que se me ha olvidado. Un... Ay, por Dios. Ya les digo. Ya les digo. Ya les digo, ya les digo. Ven que me tengo que sacar la copia, Lina. Un escalar. Un escalar, ¿sí? Lo que hacen es que multiplican por el escalar, ¿verdad? Me tocó sacar mi copia de física aquí, de la otra clase. Entonces lo que hiciste fue que multiplicaste por un escalar, ¿verdad, Andrea? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Muy bien. Aquí. ¿Qué más? ¿Cómo lo planteaste? Aquí, por ejemplo, en este. Estamos viendo. ¿Cómo lo trabajaste? Sí. Profe, en este... ¿Cuál, espere? En el... Este es el... ¿En el cuarto? Este es el... No, no, no. El cuatro, sí. De ser posible, calcule la combinación lineal que se indica en cada caso. Ah, pues, profe, nos habían dado ahí abajo, decía que con... Bueno, nos dieron como unas cosas, como... Bueno, unas matrices y nos decían que de acuerdo con eso desarrolláramos del cuatro al siete. Pues lo que hice ahí nos decía que cogíamos C, entonces copié lo que decía en la C, más E, y pues puse lo que había en la E. Otra vez aquí, y ahí otra vez aquí. Otra vez más C, puse otra vez la E, y después la otra vez la C, y ya ahí pues sumé los dos y los otros dos. Entonces, digamos, tres más dos, cinco, y bueno, pues sumando así, y ya. Ok. Muy bien. Perfecto. El resultado es el mismo. Esta precisión que tienes, ¿qué es? Profesor, pues los dos, digamos, las dos sumas hicieron lo mismo, fueron totalmente iguales. La suma de E con E y E con C, pues porque eran lo mismo, solo que el contrario. Estaban al contrario. Claro. Pero eso tiene un nombre, ¿no? Recuerden que si es igual, o sea, que si una matriz es igual a su transpuesta, entonces es una matriz ¿qué? ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ahí las, aquí se las está mostrando. Simétricas. Simétricas. Sí, correcto. Simétricas, miren, aquí está la copia. Aquí está la copia del cucho. Esto lo vimos en la clase pasada. Cuando una matriz es igual a su transpuesta es porque es simétrica. Ya más adelante vamos a ver para qué se utiliza ese tipo de elementos. Súper, muy bien, Andrea. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud? ¿Patinaste en algo? Ya veo que tienes una profesora, tienes tutora ahí personalizada de muy buen nivel. Yo me imagino a Laura Tatiana regañándola a uno cuando uno no entiende, pero bueno, bueno. ¿Se pudo, no? Sí, profe. ¿Si le regañas a Bruno? No, profe, ella tiene paciencia. Ah, bueno. Entonces la estoy calumniando. Listo. Andrea, mil gracias. Súper. Andrea Natalia. Ah, porque ella le había enviado los siguientes objetivos, pero bueno. Mucha, a ver cuáles me enviaste. ¿Qué pasa es que quiero participar una vez? Porque ahorita ya tengo que dejar la clase porque tengo cita de ortodoncia y que reclamar unos medicamentos. ¿Quién me está hablando, Andrea Natalia? Sí, sí. Pero yo no veo los brackets en la foto. ¿Si tienen? Por supuesto que no estoy sonriendo, si quieres. Espere, yo le mando fotos de las citas, mejor dicho. No, mande la foto con los brackets, a ver. Ay, bueno, profe, ya. A ver, hágale pues. A ver. Mientras yo voy abriendo aquí la otra, la otra. A ver. Ya les comparto mi pantalla de nuevo. Un segundo, chicos. Listo. Entonces, aquí está el ejercicio. Ah, ok. Aquí lo que pasa es que había numerales, ¿no? C, D y E. Este, ¿cómo lo trabajaste, Andrea? Profe, igual escogí la, el ejercicio y pues ahí decía, espera. Ahí decía en el, en el B, bueno, hacía A más B, entonces escogí la. Ay, profe, pero la verdad es que yo no sé si hiciera, si sí se podía, así como yo lo hice. Ajá. Ajá. ¿Qué dijiste? Porque una estaba, una estaba, ¿qué? Una estaba horizontal y la otra estaba vertical y pues yo no sé. ¿Pero eran multiplicaciones o eran sumas? No, profe. Sumas. Sumas. Es que les tengo. Ajá. No, entonces si eran sumas, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Perdón. Pues profe, siendo sincera, yo ahí como que no, hubo un momento en el que no me hallé, pues porque no, el, la ecuación que nos daban, sí la ecuación, bueno sí, ahí donde dice A más B no nos ponían para, para ver si la podíamos hacer la transpuesta. Ajá. Entonces, literalmente no habría solución porque se necesitaría que tuvieran el mismo tamaño, o sea, que una era dos por tres y la otra era tres por dos, entonces la única forma que, porque me puse a investigar, porque yo dije no, no puede ser así, la única sería rellenar con ceros, pero como tal no habría respuesta, porque no se podría. Correcto, ¿no? La respuesta es la que estás diciendo, Laura Tatiana, es que la respuesta es que no tiene solución. ¿Y qué pasa con la foto de los brackets? ¿No llegó? Ay, profe, es que yo no acostumbre a tomarme fotos sonriendo, o sea, mostrando los brackets. No, mentiras, está bien. No hay ningún problema, listo, Andrea Natalia. Vale, gracias, que te vaya bien en tu cita. Bueno, profe, gracias. Bueno, hola, Matodo, dímelo. O sea, si no son de lo mismo, o sea, si no tienen la misma cantidad de números, no se puede, ¿cierto? Si no tienen el mismo tamaño, no se pueden sumar, únicamente sumar. ¿Multiplicar? Sí, se pueden, las otras operaciones sí, pero no se pueden es sumar. Esperen, sí, sí, yo lo tengo acá. Están los apuntes de la clase. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si está en el anterior, 1021, esto es álgebra, y sería el 1014. Sí, creo que aquí lo alcanzamos a registrar. A ver. Ah, bueno, aquí fue donde iniciamos el tema. Creo que aquí fue que yo les coloqué, aquí está multiplicación, este es un producto, y aquí está la suma de matrices. Entonces, recuerden que, en este caso, y aquí está, ¿están viendo mi pantalla, chicos? Sí, señor. Listo, entonces recuerden que si A es una matriz que tiene un tamaño donde M son las filas, N son las columnas, yo la puedo sumar únicamente con un M y N que son iguales, por eso son las mismas letras, y no sería otra letra, y el resultado va a ser una matriz, que va a ser un C, una tercera matriz, pero va a tener el mismo tamaño, M y N, y se suman los elementos homólogos. En este caso, recuerden que los elementos homólogos son los que están exactamente en la misma letra. Esto para la resta. Entonces, para estas dos operaciones únicantes, se puede trabajar cuando las matrices son iguales, para que los elementos homólogos den. Lo que dice Laura Tatiana de colocar es ceros, podría ser, pero el problema es que no es una solución, o sea, digamos que estamos viciando el resultado, entonces no, no se pueden sumar si no son homólogos. ¿Vale, Mateo? Sí, señor. Listo, vale, íbamos en el ejercicio, ¿en dónde quedó Andrea? En el cuatro, ¿cierto? En el, me parece que nos mostró el último, ah, espérate que aquí lo tengo. El último que nos mostró fue el cuatro, listo. ¿Quién se lanza con el que sigue? Con el cinco. Eh, Mateo, ¿te lanzas con el cinco? ¿Lo trabajaste? Pues es que yo, yo, yo lo tengo, pero no sé si me quedó bien. Está bien. A ver, colócale, lo miramos entre todos, no tiene nada. En realidad, amigo, el tico ya le tomo bien la foto. Tranquilo. O puedes, si quieres, compartir tu pantalla y proyectar desde tu computador. No, es que lo, lo hice, lo hice en el cuaderno y me toca tomarle la foto y pasar al computador. Bueno, ok, está bien. No hay problema. Vayamos alistando, entonces, los, los, los muchachos que siguen, vayamos alistando, porfa, lo que, los puntos que siguen, para que vayamos participando. La idea es que, pues, todos pasemos, ¿no? Entonces, aquí el uno al diez, ya vamos en el cuatro, y ahorita con Mateo vamos a revisar por lo menos otros tres o cuatro. Entonces, quedan los de la página treinta y cuatro, quedan los de la página cuarenta y nueve, para que, porfa, los vayan alistando. Aquí ya tengo el mensaje de, ah, no, aquí está escribiéndome de María José. Soy Mateo. Señor, ¿ya lo pudiste enviar? Ya, ya los estoy descargando. Gracias. 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 Ese fue Ricardo Ese Ricardo tiene problemas serios Ellos le están enviando Ya debe venir Entonces en el peaje De Chusaca ¿No? ¿Listo yo Mateo? Se nos van a dormir las niñas Y los muchachos acá Ya salieron Se supone Ya salen como enviadas Lo enviaste por el chat ¿Sí? Sí señor Profe Si hay un ejercicio Del De la página 34 Que me generó como un cierto conflicto Porque no supe como hacerlo ahí Entonces no sé Sería como el único en el que me dio Como Ahí te lo miramos Creo que si te toma el pelo a ti Seguro que también me lo va a tomar a mí Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta Que yo no sé tanto Ok Listo Entonces aquí está El 5 ¿Qué era lo que decía el 5 Mateo? ¿Recuerdas? ¿Mateo? Señor ¿Qué era lo que decía? Era una multiplicación por un escalar Y luego La suma con la otra matriz ¿Cierto? Sí Era desarrollar Esas Esos problemas Sino que yo lo hice De una vez Directo O sea No sé si Entender O sea No me puse a escribir Como tal El El ejercicio Sino que me iba Me iba viendo El 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 libro E iba desarrollando De una vez Entonces por ejemplo Por ejemplo El D El D La matriz D Era 3, 2 Menos 2 y 4 Entonces yo lo que hice fue Multiplicarlo de una vez Para que me diera el resultado Y lo mismo hice con la F Ok 3 por 3 Ya ¿Y el 2F de una vez ya está? Sí señor Todo yo lo hice De una vez O sea Esto era 4 Esto era 5 Esto era 2 Esto era 3 Sí señor Donde dice Digamos por ejemplo En 3D Donde dice 9 Es porque era 3 por 3 Donde está el 6 Es porque Era 3 por 2 Donde está menos 6 Es porque Era menos 2 Entonces yo lo que hice fue eso Multiplicarlo de una vez Directo Y Y después de tener Esas dos matrices Ya lo que hice fue Como ahí Sumar La suma Entonces ya la saqué ahí Directa Correcto Muy bien Porfa la próxima vez Exprésalo Tenga piedad el pobre cucho Que tienen que calificar esto Y que se saca un ojo Tratando de entender Que fue lo que hiciste ¿Vale? Sí señor Bueno Y en el B Exactamente igual ¿Cómo lo trabajaste? Este B En el B Lo que hice fue Cogí los Lo mismo Los archivos Lo de La matriz A la multipliqué Por 2 Y cuando Fue la matriz La multipliqué Por 3 Muy bien 2 primero Y luego por 3 Multiplicar por 1 Es escalar Y ya ¿Qué más tocaba hacer ahí? ¿O ya era eso? No Y después era Multiplicar Como aparecía en el libro A Lo multipliqué por 6 Porque el ejercicio era 3 por 2 A Y 6 A Ok 3 por A Y 2 A Y luego sumar Bueno Esto es más bien como carpintería ¿No chicos? Está más bien como sencillo ¿No? ¿Dudas ahí Mateo? No No señor No Más o menos Bien No bien Fue fácil Vale Laura Tatiana ¿Cuál es La duda? ¿Cuál ejercicio Dijiste? Pero es en los En la otra página En la página 34 Estamos en la 19 Ah ok La duda te pico Es en la otra Bueno Listo Entonces cuando ya lleguemos ahí Ya lo vamos chequeando ¿Te parece? Bueno Listo Mateo Ok Muy bien Vale Un poquito como Organizar un poquito Los apuntes ¿No? Recuerda que Al pobre que le toca calificar Se vuelve loco Con todo este poco de números Pero pues está Relativamente Aquí también está hecho ya directo La multiplicación por 3 Sí Sí ya está Yo lo hice directo Y el siguiente punto De transversal También lo hice directo Y todo La transpuesta La transpuesta Esa transpuesta Listo Vale Chicos Bueno Muy bien Ok Yo también Voy haciendo Aquí mis apuntes Andrea Natalia González Esto es Participación Ok Mateo Sainz Sainz Cárdenas Mateo Listo Vale Chicos Sigamos Sigamos Entonces Eh A ver Dónde está la hojita Ahí ya quedamos Como en el Equipos Habíamos quedado Ahí ya quedamos Bueno Ahí ya estamos Casi en el 10 Miremos La página 34 Andrés Felipe Estás por aquí Eh Si 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 No Que Digamos Como yo Me hice Con otra Persona Yo no hice Los cuatro Primeros Sino hice Los cuatro Últimos De la página Ahí nos la dividimos En dos Ok Con quien Trabajaste Con Andrea Natalia Ah Ok Listo Entonces Espérate Y ahorita Miramos Los cuatro Últimos Entonces Miremos De los De los Primeros A ver Quien puede Tener De los Primeros ¿Dónde Están Mis Muchachos Natalia Andrea Trabajaste La página 34 Si Si Señor Los El Primero Y El Segundo Bueno Dale Chiquilla Comparte Tu página Y lo Miramos Tu Tu pantalla Por Ay Laurita Había pedido Turno Para Presentar ¿Cuáles Eran Laura Camila Número 6 Del Listo Claro Que Sí Vale Laura Cuando Vayamos Ahí Lo Miramos Profe No puedo Mandar Fotos Que Estoy Desde Celular Envíamela Vale ¿Cuál Fue El Que Te El Que Te Dio Guerra Laura Tatiana De Los Ejercicios De De La Página 35 El 4 Bueno La Página 34 35 Porque Se Dividían Los Ejercicios En Las Dos Entonces Pero El Punto 4 Listo Entonces Ya Lo Vamos A Revisar Vale Miremos Los Primeros Dos Con Natalia Andrea Con Eso Vamos Avanzando Con Ella Y Luego Revisamos Estos Dos ¿Cómo va Natalia? Ya Ya Profe Ya Dale Bueno Aquí ya llegó La foto De Chao Andrea Natalia Que te vaya Bien Buena Suerte Con que le Aprieten Los Fierros Me parece Tenaz Yo también Tengo Y Son unos De los Peores Días De la Vida De uno Cuando le Aprietan Los Brackets Listo Listos Profe Listo Tranquila No hay problema Ah bueno Espérenme Y ya les Comparto Mi pantalla Listo Listo Este es el Primero O este es el O este es el De primera es este O primero es el Otro Natalia En la Esa es el No la Grandecita Primero Listo Perfecto Bueno Entonces cuéntame Cómo lo Trabajaste Pues Ahí A por B No Señor Sí señor Producto De matrices Entonces Cómo lo Plante Pues entonces Solo lo Multipliqué Sería uno Por cuatro Que me dio Cuatro Y dos Por menos Que pues me dio Menos dos Y El primer Punto Y el segundo Pues se Se hacen De la misma Forma Ok Y aquí En el En la En la C Cómo colocaste El orden Del Del Resultado O sea Era El primero Con el Primero Sí Sí señor Profe Segundo Con el Segundo Sí Y el Tercero Con el Tercero Perfecto Listo De El punto Número Dos Era Exactamente Igual No Sí Sí señor Digamos que acá No No tenía Complique Por lo que Las matrices Eran Pequeñas No había Enredo Mayor No Sí señor Estaba Relativamente Sencillo Este que tenemos En pantalla Acá Es el El punto Tres No El punto Tres Sí No lo Pude Hacer Porque Pues No No lo Entendía Así que Por eso No Pande Ok Lo que te Estaban Diciendo Era Que Averiguaras Determinada La tercera Variable No Entonces Tienes Acá Una Matriz A Y Una Matriz B No Puedo Mojar Más Creo que La foto Nada más Entonces Estaba Digamos Relativamente Parecido A como Se hizo El De El Primero Que mostró La chiquilla No Entonces Entonces Después De Que Dice Si A Por Por B Igual A 17 Entonces No Entendía No No Sé De Donde Sale El 17 Dime Laura Tortiana Pues Profe Yo que Tengo Dudas Con El Cuatro Si Quiere Puedo Proyectar Yo El Tres Y De Una V Respondemos El Cuatro De Hágale Pues De Una Mujer Decida Listo Dale Natalia Muy Bien Muchas Gracias ¿Viste? Vamos A mirar Acá Que Como Nos Ayuda Laura Tatiana Con El Tres Buen Trabajo Muy Ordenado Natalia Andrea Duarte Gracias Ahí 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 Ven Mi Pantalla Si 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 Señora Bueno Pues Acá Lo Que Nos Decían Es Que Teníamos Que Hallar Este Valor El Valor X De Manera Que Al Hacer La Suma O La Resta Dependiendo De Como Nos Diera Según Signos Nos Diera 17 Entonces Pues Lo Que Hice Fue Hallar El Mismo Número Para X En Este Caso Tomé 2 Y Lo Desarrollé Como Mi Compañera Ya Lo Había Explicado Atrás Entonces Que 3 Por 3 Más 2 Por 2 Más 2 Por 2 Como El Ejemplo Que Nos Daba Mi Compañera Hace Ratico ¿Sí? Ese es el Primero ¿Cómo? De Los Primeros Ejercicios Ajá Entonces 3 Por 3 Digo Menos 3 Por Menos 3 9 2 Por 2 4 Y 2 Por 2 4 Pues 4 Más 4 8 Más 9 17 17 Perfecto Es así Y El 4 Profe Es Natalia Espérame un Segundo Natalia Natalia Más o Menos Está Claro Natalia Andrea Sí Señor Profe O sea Lo que te preguntaba El ejercicio Era que tenías que Determinar El X Que está En la Matriz Entonces Para poder Determinar El X Lo que se Hace Es que Al tanteo Se busca El Número Que se Requiere Para que Cumpla Las Condiciones De La Multiplicación Recuerden Que Cuando Están Hablando De Un Producto De Matrices Ustedes Tienen El Primer Termin Bueno Es que Ahí no va En mi Puntero Porque Está Proyectando Laura Tatiana Pero Lo que Se hace Es que Se multiplica El Primero De la Fila Con El Primero De la Columna Muy Bien Gracias El Segundo Con El Segundo Y Tercero Con El Tercero Entonces Lo que Ella Hizo Fue Que Buscó El Número Que Le Diera El Valor De Manera Que Cuando Se Efectuaran Los Productos De Cada Uno De Los Términos Al Final Le Era La Suma ¿Sí? Algo Más o Menos Natalia 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 Andrea Creo que Natalia Perdió Ok ¿Hasta Donde Me Escuchaste? Entre Cortado Ok ¿Todos Me Están Escuchando Entre Cortado O Es Únicamente Natalia Yo Lo Escucho Normal Profe Bueno Vale Ok Pero Natalia Lo Que Se Hace Es Que Se Busca Un Número Al Tanteo Que Cumpla Las Condiciones Del Producto Recuerden Que En El Producto De Una Matriz Se Tiene El Primer Término O sea En Este Caso Sería El A1 El A1 Ese Sería A11 Con El A11 Y Luego Sería El A12 Con El A21 Y Luego Sería El A Ah no Mentira La Otra Sería B Y Luego Sería El A Ese Sería En Fila 1 1 3 Con El B 3 1 Lo Lo que Hacen Es Que Se Busca Un Número Que Por Tanteo Cumpla El Valor Que Se Quiere El 17 Lo Es Ahí En La Pantalla De Laura Tatiana Parece Que La Chiquilla No Tiene Buena Señal El Audio Bueno Esperemos Que se Recupere Yo Quise Tratarlo Como Dos Por Dos Si no También Se Pueda Se Podía Como Cuatro Por Uno Pero Pero Pues Igual Lo Que Hacía Falta Era El Cuatro Para Completar El 17 Listo Entonces Ahora Miremos El Cuatro Dice Sea W Igual Seno Coseno Seno De Teta Y Coseno De Teta Si Calcule W Por W Pues Entonces Yo Supuse Que Pues Era Simplemente Sacarle Seno Digamos A No Sé No Sé Que Pensé Yo Yo le saqué Seno De X Que Sería Cero Y Coseno De X Que Sería Uno Pero Pues Como Tal Ahora Que Lo Piensa No Se Me Acabé De Números Creo Que Igual No Se Podía Si No Me Se Dado Entonces Pues Así Saqué Que Seno De X Era Igual A Cero Y Que Coseno X Era Igual A Uno Y Pues Después No Se Ahí Los Multiplique De Esa Manera Pero La Verdad Yo No Estoy Segura Mejor De Ese Punto Lo Que Pasa Es Que Les Asignaste Valor Pero No Necesariamente Lo Tienes Que Asignarles Valor Sino Simplemente Lo Puedes Trabajar Como La Función Trigonométrica Como Tal Seno En Este Caso Lo Que Ambas Eran Matrices Únicamente Tenías Una Matriz W No Más Si Señor Y Tocaba Multiplicar W Por W O O sea Sería Como Una Matriz Al Cuadrado Entonces Seno Es Que Lo Que Pasa Es Que Acá Denme Un Segundo Yo Miro Una Cosa Multiplicación De Funciones Trigonométricas Me Parece Que Cuando Uno Multiplica Las Funciones Ellas Dan Otra Función O sea Si Tu Multiplicas El Seno Por Otro Seno Te Da Otra Función Estoy Casi Seguro Que Si Voy a Compartirte La Pantalla Un Momentico Listo Laura Bueno Primero Pues Digamos Que Lo Que Tú Hiciste De Asignar Valores Puede Ser Una Opción Pero Lo Que Se Puede Trabajar Con Las Mismas Funciones Trigonométricas Sin Necesidad De Asignar Valores Si Uno Trabaja Con Las Mismas Funciones Uno Puede Realizar Funciones Entre Las Mismas Entre Las Mismas Funciones Por Ejemplo Acá Uno Puede Colocar Seno Seno Sobre Coseno Y Esto Nos Da Secante Entonces Cuando Yo Multiplico Nos Da Una Misma Función Trigonométrica Aquí Está Seno Por Seno Más Coseno Da Uno Tangente Es Uno Sobre Cotangente Si Más O Menos Laura Tatiana Lo Recuerdas Esto Lo Veo Uno En En Décimo En Trigonometría Décimo Si Si Señor Si Entonces No No Es No Hay Necesidad De Que Le Identifiques Valores Sino Que Únicamente Uno Puede Sumar Las Propias Funciones Y Ya Tiene Otra Función O sea Siempre Que Ustedes Trabajen Con Función Lo Que Les Va A Salir Otra Función Entonces Si Tú Tienes W Por W Las Que No Tengo Tu Va a Ser Seno Seno Como decir Seno Al cuadrado Cierto Seno Por Seno Por Seno Seno A ver Si La Encontramos A ver Si La Encontramos O sea Lo Que El Resultado Que Te Va Es Otra Función Trigonométrica Bueno Digamos Que Si Se Expresara En Este Caso Quedaría Si Tú No Quedaría Seno 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 Por Seno Cierto En La Primera O Seno Por Coseno Como Profe Si Tú No Si Tú No Le Hieras Asignado Números En La Primera Parte Quedaría Como Seno Por Seno O Seno Por Coseno Seno Por Seno Y Pues En La Parte Abajito Quedaría Seno Digo Coseno Por Coseno Coseno Por Coseno Listo Entonces Entonces Espérate Porque Esa Tiene Que Tener Es Que A A A A A Si La Encuentro Seno Por Seno Seno Por Seno No Sobre Seno Es Tangente Ya Entonces ¿Qué haría? Seno Por Seno ¿Qué haría seno al cuadrado? ¿Están viendo mi pantalla ahí chicos? Sí señor Pues Seno Por Seno ¿Qué haría seno cuadrado? Y Coseno Por Coseno ¿Qué haría coseno al cuadrado? Esto quiere decir que Y aquí está Aquí está la expresión Mira Entonces recuerden que Primero uno multiplica Y después ¿Qué hace con los dos términos? Después de que Multiplica ¿Qué hace uno De acuerdo a la operación Con matrices? Chicos Uno primero multiplica Y luego ¿Qué hace? En la formulita Uno primero multiplica Y luego suma ¿Recuerdan? Suma los términos Entonces el resultado Es este Mírenlo acá ¿Tú ves? Sí En la expresión Te va a quedar El seno Por el seno Bueno De hecho Venga se los voy a escribir Que no quería Sacar la tabla Pero ya vi Que si se necesito 30 segundos Y ya la conecto Y para que no nos quedemos Con la duda Bueno Listo 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 chicos Entonces Vamos a escribir Acá En esta Listo Entonces acá Esto Se va Se va Revisar Listo Entonces ustedes Tienen la multiplicación El ejercicio Decía W Multiplicado Por W Donde W Igualidad seno ¿Me ayudas? Laura Tatiana Sí profe W igual es seno De Teta Sobre coseno De teta ¿Sobre? O sea Sí O sea Es que no sé Cómo decirle Cuando ya está abajo Ah ok O sea No va sobre Pero Listo Listo Ah ok La matriz es esta ¿Sí? Coseno Teta ¿Está bien así? Sí señor ¿Sí? Sí Listo Entonces Cuando dicen W por W Lo que me están pidiendo Es que duplique la matriz Entonces aquí Otra Igualita Seno Coseno del ángulo Y aquí Ya lo que yo entro Es aplicar La 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 regla De la multiplicación ¿No? Entonces recuerden que Esto quedaría Seno por seno Da seno cuadrado Del ángulo Y coseno por coseno Y aquí sería más Coseno por coseno Ahí caramba Me voy a quedar sin batería Coseno cuadrado del ángulo ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí profe Pero O sea Tengo ¿Cierto? No, de acuerdo Pero digamos que Si están entendiendo Lo que les estoy colocando Más o menos Aquí estoy haciendo La multiplicación De las dos matrices Deben 30 segundos Y no me quedo sin batería Y ahí sí los dejo hablando solos Listo ya Así que si no sé Se Se diberna Y me quedo fuera de línea Ok De nuevo Entonces El ejercicio La de la multiplicación De dos matrices Que una se llama W Y dice luego W por W Pero Nos dice que W Es esto que está acá ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Señor Listo Vale Entonces Ahora Como me dicen que W por W Lo que yo hago es que multiplico Una W por otra W Entonces coloco otra matriz Que es la que va a estar acá Pero es igualita Entonces simplemente Es la misma Entonces Lo que yo hago ya Es aquí La regla para poder Multiplicar las matrices Entonces aquí Lo primero que me va a dar Es el producto Del primer término Que sería Seno por el seno Va a ser seno cuadrado Y el segundo término Sería coseno por el coseno Que sería coseno cuadrado ¿Vamos hasta ahí? Sí señor Listo Y ahora Entonces acá Hay una Regla De la trigonometría Que dice Que el seno De un ángulo al cuadrado Más el coseno Ah bueno La La Digamos que Aquí Las dos sumas Obviamente Esto tiene que tener Un resultado ¿No? Entonces cuando yo busco Dentro de la trigonometría Hay una Regla Que dice Que si yo tengo Seno al cuadrado Más coseno al cuadrado Del mismo ángulo Esto es igual a uno ¿Ve? Esto es una regla Pues ¿Mmm? O sea que ¿Cuál sería el resultado De esto acá? Uno Uno Eso es todo Estábamos enredados Ahí en algo Relativamente sencillo ¿Sí? ¿De acuerdo Laura Tatiana? Sí profe Pues igualmente Me daba el mismo resultado Porque teniendo Seno que vale Cero Y que coseno uno Pues al final Al sumar Pues me va a dar uno Pero sí Tiene más sentido De esta forma Bueno no Pero está bien Entonces se cumple Listo Súper Venga Laurita Ya que está ahí Si quieres Coloquemos Ah bueno No Tú me mostraste El 3 Sí Tienes el Que sigue ¿Cuál sigue? ¿Qué número seguía? Yo mostré 3 y 4 Profe 3 y 4 ¿Tienes 5 y 6? Sí profe Que mi compañera Los quería exponer Ah El de Laura Camila Qué vergüenza Sí por favor Yo quiero el 6 No Camila 5 y 6 5 y 6 Sin miedo Que para morir Nacimos Bueno No pero yo quiero el 6 Y el El primero El 49 Y 9 Miremos el 5 Y el 6 Que tienes Camila Dale Dale pues Ánimo Agarra la pantalla Como es el dicho Laura Tatiana Para morir ¿Qué? Que sin miedo Que para morir Nacimos Imagínense Por Dios Dale chiquilla Comparte tu pantalla Muy bien Ok Entonces aquí ¿Qué hay? Explícanos Por favor Ay es que yo no quería Ese Pues Nos dan Esa raíz Que Hay unos Menos Uno Sobre Dos Y la Entonces pues Prácticamente Lo que hice Fue 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 Como Como No sé Si me hago Entender No es que yo no quería Ese Profe Porque no sé Ni cómo Explicarlo Entonces Bueno Ahí en En el 1 Sobre Sobre 4 Lo que yo hice Fue sumar Los 2 2 2 Pues Va a dar 4 Un cuarto Más Un cuarto Y ese igual 1 Pues porque nos dan El resultado Ahí que V por V por V Es igual Pues a 1 Y Ya pues Después Yo Cogí Pues Que 1 Más 1 2 Sobre 4 Porque quedaría Igual Y ya Y despeje Fue Lo que fue X Entonces Para Para cancelar Ese X Al lado Me imagino Que esto es Una potencia Entonces Se le Saca La raíz Y pues Ahí Saca Como la raíz Y ya Y simplifica 4 Lo único Que no me cuadra Fue Como Despejaste Un cuarto Más Un cuarto Dos cuartos Perfecto O sea En teoría Eso es un medio Pero cuando lo pasas Al otro lado Lo pasas Ah Pues que lo pasas A restar 1 Menos Dos cuartos En realidad Dos cuartos Es un medio ¿No? Y X Al cuadrado Sería Raíz De 2 Sobre Raíz De 4 Sobre 2 Yo lo veo bien ¿Y cuál es el misterio? ¿Cuál es el problema? Pues que no sabía Explicar Perdón No Yo lo veo bien ¿Hay algún audio? ¿Alguna inquietud Con ese ejercicio? Chicos Profe Yo lo hice mal ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo lo planteaste Andrés? Pues profe Yo solo le hice la matriz No le hice lo otro Que está allá afuera Que Despejar la X Y nada Solucionarlo Sí Sí Como tal Eso sí Me falta Entonces porfa Hay que completarlo Porque De ahí depende Ya la nota en el taller Para cuando califique el cucho ¿Listo? La idea de que La idea de que estemos aquí No es únicamente Para corchar al pobre Que está en el tablero O en la pantalla Sino para que miremos Y vayamos corrigiendo Los otros Los errores que tenemos ¿Vale? Listo Laurita Laura Camila Entonces Vayamos por el 6 Porfa El 6 sí Bueno Nos dan pues Ay espérate profe Tranquila Ay Dios mío Tengo un segundo profe Espérate Cuidado por ahí Con un pulmón ¿No? De aprof Que pena Bueno, pues nos dan pues la matriz que es la A, la B y la A y la B que es igual a 6 y 8. Ajá. Aquí ya como que lo igualé, pero ya fui, digamos que Y equivale a 1, pues ya no volví a poner como tal el 1 y 2X lo volví a ponerlo y lo mismo fue aquí en lo último que tampoco pues puse el 1. Entonces yo sumé prácticamente las 2X que 2 más 1 porque es lo que equivale como X es 3X. Ajá. Y dejé pues la Y solita. Y que eso es igual a 6, que es el 6 de A y B. Ok. Y lo mismo hice aquí con el de abajito, que 3Y pues es igual a 3Y y que dejé la menos X porque pues por el signo yo puse pues el menos y que 2 por 1 pues 2 y ya. Entonces aquí como no había para, o sea no podía ni sumar la Y con el 2 ni la Y con X pues porque no se puede. Entonces lo dejé igual y que eso era igual al 8. Entonces pues ahí ya iba como despejar X y despejar Y. Entonces pues para despejar Y pues, X perdón, para despejar X pues hice que cogí el resultado de, de qué, de 3X más Y. Reemplazaste una en la otra. ¿Señor, profe? Reemplazaste un término en el otro. ¿Sí? Es lo que veo yo, ¿no? Sí, profe. Sí. Y pues así, entonces ya después de todo eso, pues este fue el resultado de X. No me cuadra mucho el resultado. ¿Qué pasa? 24 sobre 10, no sé, no me cuadra mucho el resultado. ¿Ese lo planteaste tú, Laura Tatiana? Yo soy Laura Camila. No, no, Laura Tatiana. Ah. ¿Ese lo planteaste tú, Laura? Pues, profe, como igual que mi compañero decía, nosotras dos dividimos el trabajo, entonces este punto le correspondía a ella. Entonces no. ¿Tú bien trabajaste? Yo lo hice distinto. Sí. Miremos el de, miremos el de, miremos el de, miremos el de Karen Tatiana, porfa. ¿Lo puedes proyectar? Dale, Laura Camila. Gracias. Súper. Ya, un momento, profe. O sea, ¿qué quiero más? Bueno, vamos a verlo. No, no estoy diciendo que esté mal. Sabes que el resultado no me cuadra ese fraccionario con los números tan grandes. Y definitivamente no es un decimal. Para decir que uno divide el numerador por el denominador, entonces no me, no me cierra mucho. Miremos cómo lo planteó Karen, ¿vale? Sí, señor, profe. Sí. 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 Profe, ya lo estoy enviando, solo que mi internet está algo lento. Dale, no hay problema. Ya ahí salió. Listo, está bien. No se disguste. Por aquí está, ah, por aquí ya está brava Karen, mire. Ah, qué pena. Y es que yo acá, ven, yo miro qué sustento. Bueno, ya voy a compartir la pantalla. Listo, Karen, todo tuyo. Profe, pues yo no sé si era quedado bien, pero yo lo hice en forma, digamos, de multiplicación y solo reemplazando la de que por un término para que era en seis y el ocho. Entonces, pues, según yo, pues, tocaba buscar un número, pues, lo que valía y, pues, en este caso valdría tres. Y, pues, tocaba buscar un número para X y X sería, pues, tres y el número de X de aquí, de la matriz de arriba, sería menos tres. Entonces, uno va a multiplicar uno por Y y, o sea, uno por tres y dos por tres. Mejor dicho, al hacer eso, pues, da seis octavos, o sea, si daría la matriz. Pues, de la manera que yo lo hice, si da eso. Ajá. Lo hice. Te da el resultado. Si se me da. El problema es que lo que pasa es que estás dejando. Haciendo demasiado al tanteo. Entonces, pues, ahorita estamos en segundo semestre y trabajando con matrices de tres, de tres, de dos por tres. Pero imagínate cuando uno tenga una matriz que tenga ochenta términos. Entonces, ¿a qué horas hace uno un tanteo? La respuesta es sí, se puede solucionar así, pero, pero, pero pues no es la forma, digamos, universitaria de hacerlo. Porque cuando tengas una matriz más grande vas a demorar mucho tiempo. No sé si, no sé si es clara mi explicación. Sí, profe, profe, yo lo hice de una forma diferente, pero parecía. Bueno, entonces hagamos un, entonces, Karen, quédate, ya, ya seguimos ahorita contigo, porfa, Andrés, proyectalo tú, dale. Listo, ¿alguien sabe algo de Kevin Esteban Forero Galindo? ¿Kevin Esteban? ¿Alguien es compañero de él o trabajó con él? Profes, ¿profe no me escucha? Sí te escucho, Andrés, dale. Profes, pero que se trabo el computador. Ya, ya, ya volvió. No te preocupes. Es el, es el que, ahí, ¿dónde está ese punto? Sí, 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 sí. Listo, profe. Pues yo vi diferentes videos en YouTube y aparecía que estos dos primeros números eran los valores de Y y X. X y de Y, correcto. Entonces, así valdría que Y es 1 y X es 3. Y entonces, pues ya lo reemplacé y la hice, pero no me da lo que dice ahí que si A y B es 6 y 8, a mí me da 10, 2. Entonces, no sé si lo intenté también cambiando este número, o sea, que este número no fuera la, o sea, la X de este no valiera 3 y no valiera otro número. Que valiera, creo que era el 1, si no estoy mal, la intenté con el 1 y tampoco me da otro valor. Pero, o sea, el más cercano creo que fue 6 y 2. No, pues, pero que diera este valor nunca me dio, no sé por qué. Pero, viendo los videos, ahora sí. ¿Qué ejercicio de chicos? Recuérdamelo. Ese es el de la página, ¿qué? El de la página 35, creo que es el 6. 35, número 6. Entonces, hagamos una cosa. Me voy a quedar con él. Yo lo reviso y se los tengo resueltos para la próxima clase. Para que no quedemos con la duda, porque es que me preocupa que ya faltan 20 minutos. Y necesito escucharlos a todos para poderlos evaluar. Ya que estás ahí en línea, Andrés, ¿tienes el que sigue? Luego, los dos ejercicios que siguen. Sí, pero quería hacerlos por buen proyecto. Entonces, Laura Camila, Laura Tatiana, Karen, me quedo con ese ejercicio. Los reviso y se los tengo para la próxima clase. Para que no nos quedemos con la duda, para poder optimizar el tiempo, porque ya nos quedan nomás 20 minutos. ¿Vale? Dale, Andrés. Sí, profe. Bueno, profe. El 7 era hacer como 5 matrices, creo que eran, si no estoy mal. Eran 5 matrices diferentes. Que era... Bueno, la primera, que es del A, es A por B. Entonces, pues, está la A por B. La matriz A, el B. Y, pues, se multiplica la primera fila, creo que sí fila. Por la primera columna y la segunda fila por la segunda columna. Y ahí está. Y me da 10 en la primera fila, me da 10 y menos 6. Y en la segunda me da 14 y menos 6. ¿Qué es lo que se llama? Es sencillo, ¿no? Sí, eran sencillos. El segundo era lo mismo prácticamente, porque era solo intercambiándolo y, pues, no cambian los dos. El resultado, cambiando los factores. Algo así es que es. Pero, pues, da lo mismo. Es lo mismo. Esta por esta y esta por esta. Y me da lo mismo. La C es C por B más D. Entonces, pues, lo primero que hice fue multiplicar C por B. Me dio esta matriz. Y después la sumé por esta, aunque, escuchando lo que dijeron, no se podía hacer, si no estoy mal. No, no, no eran, no eran, las matrices no eran del mismo tamaño, ¿no? No. Entonces, escuchándolo, pues, yo no me había puesto cuidado en eso. Y, pues, vi diferentes videos y no me fijé que no se podían sumar siendo no iguales prácticamente. Y entonces, ¿de dónde sacaste los términos de abajo, Andrés? Eso, profe, a eso me refería, profe. Yo lo hice, fue así. Fila por columna, fila por columna, y saqué los primeros. Fila por columna, fila por columna, saqué estos dos. Y fila por columna y columna, y saqué estos dos valores. Y así llegué a esta. O sea, sumé el 11 más el 2, y el 19 menos el 1. Y esos dos valores eran el 13 más 18 y me da el 31. Así fue como yo lo hice. Y, pues, así sucesivamente, el 11 más el 3 y el 19 menos el 2. Y así iba sacando los valores. Pero yo no me había puesto cuidado en ese pequeño detalle que no se podían sumar. Tiene que ser. Sí, claro, porque si no tienes términos homólogos, pues no puedes hacer las operaciones. En teoría, una respuesta es que sean inexactas, o lo segundo es que la matriz esté parcialmente, tenga una respuesta parcial que serían solo los términos de arriba. Sí, profe, a mí lo que me decía yo, lo que me decía Juana, es que se completaba con un 1 la matriz para poderla sumar. Si no estoy mal. A veces lo hacen con unos, a veces lo hacen con ceros, que fue lo que otra de las chiquillas hizo, pero no, en teoría no. Igual vamos a ampliar un poquito eso. Pero bueno, listo. Y vamos, lo que más me importa es que los productos están bien hechos. Lo que falta ahí son las sumas. Listo, ¿y ese último? Este último era A por B más D por F. Entonces lo primero que hice fue multiplicar el A por el B, pero pues como el A por el B ya lo tenía, entonces solo era ponerlo. Y si el D y el F sí no lo teníamos, entonces lo multipliqué. Y eso me dio que, pues como era multiplicación, era 2 por 2, 3 por 3, 1 por 4 y 2 por 1. Y esto me dio, después la sumé. Y pues esta sí tiene que dar, porque pues sí serán iguales. Entonces será 10 más 4, menos 6 menos 9. 14 menos 4 y menos 6 menos 2. Que pues da 10 más 4 a 14, menos 6 menos 9 a menos 15. 14 menos 4 a 10 y menos 6 menos 2 da menos 8. Ok. Aquí en los productos, en las multiplicaciones, estás asumiendo la multiplicación de términos y la sumas, ¿cierto? No está escrito ahí, pero me imagino que lo haces un mes. No, sí, 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 señor. Es que yo lo hacía en otra hoja como para no alargarme como tal ahí en la hoja ya del... Sí, del trabajo. Yo lo hacía en otra hoja ahí aparte, así a todos los mamarrachos, que yo me entiendo. Bueno, está bien. Claro que traten de colocar el denunciado, tengan piedad del pobre calificado, ¿no? Que se saca un ojo tratando de mirar qué fue lo que hicieron ahí. Y más que hay unos que no debieron haber estudiado cartografía, sino medicina. Tienen esa letra, pero tienen más que todos los hombres, porque las niñas son muy ordenadas. Sí, yo soy uno de esos. Que soy un poco desordenado. Bueno, vale. ¿Y este? El último del punto 7 era B por A más F por D. Pues ya lo teníamos, entonces solo era sumarlo o restarlo en su defecto si tenían los negativos. Entonces era 10 más 4 da 14, menos 6 menos 9 da menos 15. 14 menos 4 da 10, y 6 menos 6 menos 2 da 8, que es la misma de arriba. Menos 8. ¿Listo? ¿Y el octavo? ¿Bien? Sí, pues ya lo octavo. Déjame, no, déjame entonces esos dos para Karen Tatiana. Listo, compadre. Listo. Bien hecho. Por favor, colócame los procedimientos completos, No, yo me vuelvo loco tratando de adivinar qué fue lo que pasó ahí. Que yo, la bola de cristal, dice mi madre, la bola de cristal se le rompió hace rato y la mía también. Bueno, bro, muchas gracias. No, todo bien. Dale, Karen. Brofe, qué pena, ¿qué puntas? Ese es el 8 y el... Del 8 al 10, de la 35, creo. A ver... Es que me silenciaron y me sacaron de la llamada. ¿Le envío del 8 al 10? No, mentiras. Ya Andrés Felipe mostró el 8 de la 34. Entonces vamos con la página 49. ¿Tienes los primeros de la página 49? Sí, señor. ¿Sue? Sí, sí, señor. Bueno, vale. ¿Y quién es el que está silenciando a Karen? ¿Quién es el que le está tomando el pelo, pues? No sé, pero Federita también es a Karen. El único que se puede poner de ruano a la clase soy yo, entonces no, no puede ser. Listo, me falta Dani Valentina. Y es tú. Dani, ¿me escuchas? Sí, señor. Para que te alistes, porfa, con los ejercicios de la página 49, para que los tengas, a ver si lo podemos revisar. ¿Te parece? Bueno, sí, señor. Vale, chiquilla. ¿Y qué pasa con su socio, Eider? ¿Qué idea? Profe, sí, yo le acabo de llamar y me dice que se le inundó la casa porque es que están haciéndolo de la alcantarilla acá en el pueblo. Entonces, como llovió tan duro, por eso se le inundó la casa. Entonces está por allá solucionando eso. Ok, bueno, esperemos que pueda solucionar. Vale, listo, Dani. Sí, profe, pero igualmente él me ayudó a hacer el trabajo. No lo dividimos, mejor dicho. Sí, sí, yo sé que tú estás con él. Bueno, vale, ok. ¿Tú me lo envías, Karen, o lo proyectas tú? Sí, no, profe, yo se lo envío, pero es que, como le había comentado, mi internet está algo malo, pero pues ya lo estoy enviando. Dani, ¿tú proyectas o me envías también la fotografía, Dani Valentina? Sí, sí, sí. Eh, profe, yo, yo le, ¿qué? Yo le envío la foto. Entonces, porfa, envíame el 3 y el 4 de la página 49. Profe, yo les pongo los últimos, es que esos no los entendí. ¿Cuál tienes entonces? Tengo desde el 7. Bueno, entonces, porfa, envíame el 7 y el 8. El 7, sí, el 7 y el 8. Ay, no, 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 mentira, el 8, el 9 y el 10. Ok, no hay problema, lo que trabajaste. ¿Qué dice Karen, señora? ¿Qué le va a compartir? ¿Por qué un aprecio error y no, no quiere dejar? Ya, ya llegó la foto. Aquí ya la tengo. Ya la tengo. Dame un segundo, comparto mi pantalla. Bueno, ¿de qué se trataba la actividad de la página 49, Karen, más o menos, en lo que vos viste? ¿Qué tocaba? ¿Tocaba qué? Profe, no, esa es la antigua. No, es que la otra no quise enviar. Es que se le va a compartir la pantalla. Ah, bueno, hágale, pues. ¿Sí oí que sí se pone brava todo tiro? Pero no es que yo hablo así. No es que esté brava, mi tono de voz es así. Está bien, no pasa nada. Ah, no, aquí la brava de Laura Tatiana. Uy, ese también es el tono de voz de Laura Tatiana. Es mi tono de voz solamente cuando hablo por aquí, porque no siento que por otros lados sea así. Ah, bueno. Espero la foto en bicicleta, ¿no? De Laura Camila y de Laura Tatiana. Abrimos la clase la semana entrante con esa foto, ¿bueno? Listo, profe. Hágale, pues. Listo, Karen. Sí, ya se está viendo. Me toca que lo amplíes un poquito. Si puedes ampliarle una gotica, estás desde el celular, ¿no? Sí, señor. Pues ahí, no. Ya lo amplié más, pero pues no sé. Bueno. Hágale, pues aquí. Yo, bueno, igual el más viejo acá soy yo. Entonces, si yo veo, los demás deben ver, me imagino. Cuéntame, ¿cómo lo trabajaste? Bueno, profe, pues. Yo decía que tocaba verificar el teorema 1.1 y ahí nos dan tres matrices. Que es A, B, C. Y. Y que. Y, pues, en la propia del teorema 1.1, la A dice que A más B va a ser igual que B más A. Entonces, pues, lo que yo hice fue sumar la matriz A más la matriz B. Y después sumar la matriz B y la matriz A. Y, pues, ahí sí se fue. Y, pues, verifique que, pues, lo que hice el teorema sí es cierto. Porque la matriz A más B da 3, 6, 2, 2, menos 1, 10. Y la matriz B más A también da lo mismo. Entonces, pues, no cambia el orden. O sea, el orden a que era el producto. ¿Cómo se llama esta propiedad, Karen? ¿Cómo se llama esa propiedad? Ay, profe, yo no sé. Solo decía propiedad de teorema 1.1 y la A, pero no decía el nombre ni nada. Se llama conmutativa, conmutativa. O sea, que yo puedo intercambiar los términos y no va a pasar nada. ¿Vale? Bueno, señor. Dale, pues. ¿Y qué? La propiedad del teorema 1.1 dice que A más, paréntesis B más C, es igual a A más B más C. Sí, pero, profe, yo lo hice y no me da el mismo resultado. A más B, ok, más C. Es que yo no alcanzo a ver muy bien. ¿Alguien lo trabajó? ¿El mismo ejercicio de pronto? ¿Alguien de los que están aquí presentes? ¿Trabajó ese ejercicio? Este es el número, este es de la página 49 del 1, ¿cierto? Sí, señor, yo lo trabajé, profe. ¿Y si te digo? ¿Cómo se me tira? Sí me da. Sí me da, sí me da. Es que estaba confundida. No era. ¿Dónde no era? A más B más C da menos 1, 8, menos 4, 5 y 0 y 10. Y A más C da menos 1, menos 4, 0. Bueno, da exactamente lo mismo, sí. Entonces, sí, ¿qué tal? Está comprobada la teoría. Entonces, esto es, esta es de agrupación, ¿no? Aquí lo que están es demostrando que se pueden agrupar las matrices, ¿de acuerdo? Sí, señor. Listo, chiquillos. Y pues en la última de la C, porque son tres, a veces, dice que existe una matriz 0 de M más, M, X, N tal que A más 0. Y pues yo lo único que hice fue sumar la matriz A, pues con una matriz de 0 y pues va a ser, A va a ser, A más 0 va a ser igual a A. Entonces, pues sí, lo mismo. Y ya, profe. Muy bien, listo. ¿El otro punto? ¿El 2? Sí, ¿lo tienes? Sí, señor. Un momento. Tranquila. Yo no tengo afán, no sé si ustedes tienen clase ahorita. Creo que sí, ¿no? No, señor, pero espero que mi compañera alcance y va también a sustentar Valentina, creo que es la que falta. Bueno, ¿ya está viendo ahí, profe? Sí, ya se ve. Ahí dice que verifique el inciso A en el teorema 1.2 y pues a menos de las tres matrices. Y el inciso A, espera. ¿Recuerdas que decía el teorema? Pues yo la anoté, profe, por ahí creo. Yo la anoté, pero no, creo que acá no la anoté. Profe, después de esta clase, enseguida tenemos técnicas de campo. Listo, vale, ya cinco minutos y terminamos. Gracias, Laura, Tatiana. Profe, pues ahí hice la multiplicación de B más C y luego el resultado B más C por A. Pero a las C, la multiplicación de A por B y luego multiplicarlo por C, no se puede multiplicar, pues porque el teorema, pues porque las matrices no son del mismo tamaño. Entonces no se puede. Pero en multiplicación sí puedes multiplicarlas de diferente tamaño. Sí, profe, pero es que ahí está vertical y horizontal, yo no sé cómo se hacía. Y yo le vi en un YouTube, en un YouTube, en un video YouTube, que digamos, para saber si no podía multiplicar, tenía que saber el tamaño y si las dos terminaban en el mismo número. O sea, digamos, una matriz de dos por dos y una matriz de dos por tres, pues no se podía. Y eso entonces, ¿lo que me estás diciendo corresponde al teorema? Profes, que la verdad yo no tengo por acá anotado, me dice que me decía que sí había anotado, que era lo que decía el inciso al teorema 1.2, pero no me acuerdo. Pues acá dice, en este caso no aplica el teorema. Ok, entonces hagamos una cosa, Karen. Revisa el teorema, o sea, lo escribes aparte y lo verificas contra el ejercicio y lo chequeamos para la próxima. ¿Listo? Igual yo de todas maneras te pongo la participación y todo, pero para que no nos quedemos con la duda. ¿Te parece? Bueno, pero si no se me da el teorema, decía algo de que para la sumada, bueno, tenían que las matrices ser de un tamaño apropiado. Algo así decía. Mirámoslo, y lo chequeamos de primera. Entonces ya hay dos tareas, la foto de las lauras en bicicleta y lo tuyo. ¿Te parece? Bueno, sí, señor. Hágale pues, muchas gracias, señorita Valentina. Adelante, tenemos pocos minuticos. Muéstranos. Tenemos diez minutos más porque el profe nos acaba de decir que iniciamos a las cuatro y diez. Ah, súper, muchas gracias. Ah, está la hora Tatiana, muy aplicada, muy pilosa. Dale, Dani. Dani, Valentina. Ya, ya voy, profe. Bueno. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Bueno, en el primer punto nos dice que AB traspuesta, entonces lo que yo hice fue multiplicar, resolver el paréntesis, multiplicar la matriz A por la matriz B. Y de ahí, entonces, para sacar ese resultado, pues cogí la primera fila por la primera columna, hice la operación y eso me dio 9, luego la primera fila por la segunda columna y eso nos da menos 2. Y luego la segunda fila por la primera columna y después la segunda fila por la segunda columna. Entonces, eso me dio como resultado una matriz de 2 por 2, el cual fue 9 menos 2 y en la segunda fila 9 y 11. Luego dice que la matriz traspuesta de AB y ya, y el resultado fue 9 menos 2 y 9, 11. ¿Cómo las volviste traspuestas, Dani? ¿Señor? ¿Cómo las colocaste traspuestas? ¿Cómo las colocaste? Pues la matriz AB me dio 9 menos 2 en la primera fila y en la segunda fila me dio 9 y 11. Entonces, lo que yo hice fue colocar la primera fila como primera columna. O primera columna, muy bien. Y la segunda fila como segunda columna. Correcto. Sí, así es, así es. Eso es lo que toca hacer, pero pues, pero te lo he preguntado, ¿cómo lo trabajaste? Listo. Se va un poquito tu señal. Ok, listo. ¿Y cómo te fue con el otro? Listo. En el segundo ejercicio decía B, calcular si es posible, B traspuesta, A traspuesta. Entonces, aquí lo que hice fue colocarlo directo. O sea, pues ya la había hallado. La había hallado, entonces B traspuesta y coloque ahí de una vez el resultado, la traspuesta y hice lo mismo, las mismas operaciones que el ejercicio anterior y ya. Y eso me dio, me dio 9 y 9 en la primera fila y en la segunda fila 2 y 15. Bueno, es que no sé si soy yo, pero no, yo no tengo tu imagen, pero pues lo que me dices tiene, tiene coherencia. Ah, que ahí ya. Son los que se pierde la imagen a veces. ¿Losotros chicos pueden ver la pantalla o es solo el problema de mi señal? Bueno, vale, no hay lío. Entonces envíamelo igual y yo lo termino de revisar. Listo, chicos, no les quito más tiempo porque me da pena. Por favor, quienes faltan de enviarme los ejercicios por escrito, envíenmelos, por favor, el plazo de aquí a mañana hasta las 12 de la noche que estoy calificando, envíenme lo que queda pendiente. Y su nota correspondiente al segundo 24 por ciento sería el resultado de la participación de hoy, junto con lo que me envíen por escrito o los que ya me enviaron, pues hagan caso omiso. Y junto con el taller 2, que fue el anterior que revisamos. De ese ya, ya tengo aquí todas sus notas. Entonces se conmutan las dos notas y ese es el 24. Sus notas deberían estar a más tardar el fin de semana publicadas. Por favor, revísenla. Y si hay algún detalle, algo que no está bien o, profe, ¿de dónde salió eso? ¿Usted se inventó eso? ¿No estoy de acuerdo? Pues me escribe. Ya tienen mi número de teléfono. Me pueden escribir por WhatsApp. Yo creo que es más fácil que por Teams. Y lo chequeamos. El fin de semana ya deberían estar sus notas porque es el plazo que tenemos para entregar. Y ese sería el segundo 24%. Si hay más dudas con relación a este tema, las podemos revisar para la clase entrante. En la clase entrante vamos a empezar a ver resolución de ecuaciones por el sistema de Gauss-Jordan para poder ir andando con ese tema de matrices. Y ya entramos a lo que es vectores porque ya nos quedan únicamente seis clases, chiquillos. Pero esto, este semestre se fue, este año se acabó, gracias a Dios. Porque qué año jodido, ¿eh? ¿Listos? Dime. Acá fue una pregunta. Señora. Yo trabajé con Natalia. Y pues como si se quesan dos notas, ella no pudo estar hoy. Entonces, ¿ella cómo hace ahí para sustentarle? Dale, no hay problema. Yo, yo, ella, ella me escribió directamente. Entonces, yo le contesto por el correo. No te afanes. Gracias. ¿Listos? Bueno, vale. Chicos, me alegra saludarlos. Gracias por su tiempo, por su paciencia, por su participación. Y por su disposición para construir la clase. Porfa, si van saliendo más dudas, las vamos mirando. No sé qué. Con preguntas. Me quedo con un par de cuestiones que voy a averiguar para tenerse las resueltas para la clase entrante. Y vamos avanzando con los temas. Me alegra saludarlos. Espero que puedan solucionar todos sus inconvenientes. A Laura Tatiana, que ya no le rompan más el frente de la casa. A Laura Camila, que ya pueda sacar energías para salir a entrenar. A Aníbalentina, que pueda conseguir un socio que le sirva. Porque este que tiene como que no le sirve mucho. A Karen Tatiana, que ya no esté brava. A Mateo Andrés, que siga mejorando. Y bueno, ahí está la receta. Abrazo, chicos. Descansen. Nos vemos en una semana. Cuídense. Bueno, profe. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego, profe. Hasta luego, chiquillos. Hasta luego, profe. Que estén bien. Hasta luego, profe. Descansen. Gracias. ¿Me puedo parar a hablar un momentico con usted? Claro que sí. Aquí estoy. ¿Quieres esperar que ya se van desconectando los chiquillos? Laura, Camila, ¿me escuchas? Profe, pues yo le quería preguntar por mi compañero el que tiene que hacer o que le escriba apenas solucioné. Dice que me escriba apenas solucioné. Sí, que me escriba por el correo a ver que cómo lo podemos llevar. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Bueno, gracias, profe. Buenas tardes. A chiquilla. A vos. Cuídate. Descansen. Gracias, profe. Lo mismo. Chao, chao. 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 Gracias.